Yo soy el de Nayarit, ya saben que estoy pesado Y gente toda la noche se la pasa cocinando Jumito garantizado, se mueve pa'l otro lado Un tiempo también fui pobre, mucha gente lo recuerda Los tiempos ya están cambiados, no me verán donde quiera Porque mi mano derecha no sabe lo que hace la izquierda Me paso allá por Tijuana, las naras y la peñita También allá por Sacualpan, mirando a mis chaparritas Y por mi cuerpo me corre pura sangre corita El chifón entra al negocio por el año del noventa Tuve muy buenos padrinos, siempre fui leal con las cuentas Por eso en este negocio, la mercancía me la suelta He tenido mis caídas, siempre me he levantado Hay gente muy traicionera, me tienen muy sin cuidado Y gente se las arreglan y sabe donde han quedado Me paso allá por Tijuana, las naras y la peñita También allá por Sacualpan, mirando a mis chaparritas Y por mi cuerpo me corre pura sangre corita Wenn tú no me ha de Maina, las naras y la peña Quiero sero de hablar con Hisaporang Gracias.